Sale compadre de las cansanitas bonitas que les gusta mucho a mi compa Blue Dreams Por ahí saludote a los plebes, a todo el equipo compadre saludote impresionante de Sinaloa ¡Vámonos! ¡Sale compadre! ¡Ago Víctor! ¡De arriba los finiteros plebes! Hoy si estás dormida, hay por despertar Que el ángel de mis ensueños, hoy te viene a saludar Que el ángel de mis ensueños, hoy te viene a saludar Eres una estrella, de las que estás brillando Quisiera estar yo contigo, para estar en tu chuchu lugeando Como dos pajaritos, que siempre te están amando Yo no soy tu amante Tu amante, sé que soy Primero muerto que olvidarte Porque tú eres mi ilusión Primero muerto que olvidarte Porque tú eres mi ilusión Mañana me voy A rayar el sol Con quien se queda mi chula Dime adiós por qué me voy Adiós mi querida chula Dime adiós por qué me voy Si eres una estrella, de las que estás brillando Y si eres tú, yo contigo, para estar en tu chuchu lugeando Como dos pajaritos, que siempre te están amando Y si eres un animal ¡No! 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 Compavita, compavili, ánimo viejones.